El Graffiti de la Cinco es un colectivo que empieza en el 2009 más o menos. Estamos ubicados en el barrio Alfonso López, Comuna Cinco Castilla, que por eso se llama Graffiti de la Cinco. Eso es como la decisión que tomamos muchos pelados de unirnos bajo como una causa más que todo. Y nuestra causa es darle color a nuestra ciudad, ¿cierto? Entonces queremos llevar una cantidad de mensajes, hacer valer nuestras expresiones y también tener como una opción de vida en esto. Medellín es una de las ciudades con más tradición en el hip hop en Colombia. Pero resulta que acá lo que sucede es que no tenemos una memoria como tal y no la hemos construido. No nos hemos preocupado como por trabajarle a eso. Entonces ya uno ve graffiti por todas partes, pero igualmente es un proceso que está en construcción porque muchos de los artistas llevan menos de 5 o 6 años. Bueno, nosotros estamos todavía en la Comuna Cinco. Estamos en la vía regional, más conocida como La Paralela, en el barrio Toscana. Aquí abajo lo que vemos es un evento que hicimos hace ya unos 3 años y el festival tiene el nombre de Tercer Mundo. Es conocido así porque cada año es en la avenida Tercer Mundo en Bogotá. Decidieron hacer un tour en vez de quedarte únicamente en Bogotá. O sea, eso es un acto de presencia y un acto que la gente va a notar. Este fue un momento en que apenas estaban empezando a llegar unas latas más económicas. Porque antes para uno comprar una lata tenía que estar ahorrando $1,000 pesos. Y en este momento empezaron a llegar nuevas latas. Estamos en la Comuna 7, Robledo. Estamos cerca del éxito de Robledo. Y estamos en un muro que ha sido muy importante para lo que nosotros queremos realizar como colectivo. Porque este muro es uno de los eventos con los que queremos rescatar la memoria de nuestro graffiti y de nuestras obras en la ciudad. Entonces este evento se llama Estilo Muerto. Porque quiere rescatar esos estilos que se han ido desapareciendo y que han muerto. Esta fue mi intervención en el evento. Este es como mi aporte, mi granito de arena. Pues dice eso es, que fue cuando empecé a usar este nombre que lo que quiero expresar con él es... O sea, es algo muy callejero. Porque cuando alguien en la calle es algo muy bueno, los grafiteros lo califican de grosero. Este es que grosero, pero es un grosero en el buen sentido de la palabra. Por ejemplo, este muro hace cuatro años, esto era totalmente prohibido y si acá te corría la policía pintando, pues había una sanción. Pero resulta que llegó un punto que este muro estaba tan rayado, estaba tan vuelto a nada, que la misma empresa decidió cedernos. Y ahora sí estamos dentro de la legalidad, pero tenemos como un permiso para realizar cosas más elaboradas. Bueno, estamos en El Salvador. En esta comuna se empezó a mover todo. Y cuando anda por las calles, en esta comuna se da cuenta de la calidad del grafite que hay acá. Y que además hay mucha variedad, hay cosas muy viejas, obras muy valiosas. Son cosas que van mostrando cómo va evolucionando el estilo de la ciudad en el grafite. Entonces, en Medellín lo que falta es más que todo, hay gente muy buena, pero hace falta gente, o sea, mucha más gente que también sea muy buena lo que hace. Pues yo creo que aparte de eso, lo que hace falta también es, primero que todo, nosotros apoyarnos a nosotros mismos. Porque es que entre los grafiteros, por lo menos acá, eso no se ve. Tal vez cuando empecemos a apoyarnos más nosotros mismos, se puedan generar cosas mejores hacia afuera. ¡Gracias!